Permíteme hablar con tu orgullo solo una vez más Y pide a tus desprecios que ya me dejen en paz Dile a tu inseguridad, que ya no tiene que dudar Es todo lo que te hace falta para perdonar Una mentira hizo que ocultara la verdad Y mi conciencia dice que esto tengo que arreglar Ya tengo suficiente no, aunque sea por educación Recibe este aviso ya por el amor de Dios Dile a tu corazón, que de parte de mis besos Mis abrazos y mis rezos necesitan tu calor Dile a tu corazón, que mi tiempo ya no aguanta Y mis noches son tan largas desde que dijiste adiós Cuéntale a tu vida, la que me compartías Que un balazo aquí en mi pecho es mejor que tu partida Una mentira hizo que ocultara la verdad Y mi conciencia dice que esto tengo que arreglar Ya tengo suficiente no, aunque sea por educación Recibe este aviso ya por el amor de Dios Dile a tu corazón, que de parte de mis besos Mis abrazos y mis rezos necesitan tu calor Dile a tu corazón, que mi tiempo ya no aguanta Que mis noches son tan largas desde que dijiste adiós Cuéntale a tu vida, la que me compartías Que un balazo aquí en mi pecho es mejor Que tu partida